K.よりです, stop it! K. Kinder hesitcy. Si te pido un beso, pensámelo. No sé qué estás pensándolo. Llegó tiempo intentándolo. Mami estoy aspeยándolo. Sabes que en tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa vela está ahondándolo aquí bam bam. K.ṛ止 que vence силосто. K. Kinder hesitcy. Si te pido un beso, pensámelo. No sé qué estás pensándolo. Llegó tiempo intentándolo. Mami estoy aspeibilities. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa vela está ahondándolo aquí bam bam. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!